El gobernador Salvador Jara Guerrero advirtió que durante su administración habrá cero tolerancia ante el inadecuado uso de los recursos públicos. Lo anterior lo señaló durante la inauguración de la tercera reunión plenaria del Consejo de Contralores del Estado, en donde además aseguró que no se tolerará que ningún centavo sea usado para un fin distinto del que fue destinado. Al encuentro también acudió el Contralor del Estado, Joaquín Montiel Aguilar, quien consideró que quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma. Por su parte, Raúl Sánchez Cobashi, secretario de Control de Auditorías Públicas de la Secretaría de la Función Pública, destacó la importancia de que los estados cuenten con contralorías sociales para la vigilancia de los recursos públicos de las entidades. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.